¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hice de madera y bueno, de cuadrito a un cuadrito, llegué hasta los 600 y apareció de que no había gastado nada de comida. O sea que no me había dado hambre. Al parecer, al trabajar no te da hambre, pero al estar corriendo sí, ¡qué poca! Vamos a ver... Este... Se llega rápido, ya una vez corriendo, claro. Y se llega todavía más rápido con la poción de correr. Hay una poción donde te deja correr como loco. No recuerdo con qué es. Creo que con caña de azúcar. Con caña de azúcar te deja correr bastante rápido. Y sí tengo bastante caña de azúcar, es lo bueno. Vamos a ver. Miren, ya llegamos. Este, no me tuve que comer un pan. Así es que no estuvo tan feo. Esperamos ahora que no me van a... Y... Ah, bueno. Mi arco a toda madre y ninguna flecha. A toda madre y ni aquí ni para decir para la izquierda ni para la derecha, porque no tengo con qué dispararle ni con qué hacer nada. Así es que, señores... Vamos a... ¡Ah! Sí me pegó, pinche madre. Lo bueno que esta madera como es refinada y es mitades, no... Un che juego no la reconoce como si fuera madera. Ah, señores. Espero que ahora sí no esté muy oscuro el video. Ah, shit. No me traje... Antorchas mejores. Pero a ver si me acuerdo cómo llegar hasta allá. Era por aquí. Siguemos las antorchas. Por eso es bueno ponerlas, señores. ¿Sabes cómo les dije? Hay que hacer un caminito de antorchas. Ah, shit. Por aquí no era. ¡Ah! Ah, por allá. Un caminito donde hay antorchas o lo que sea, pero para que se den cuenta dónde están, cómo llegan ahí. Miren, esto es este, grava regular. Yo lo que quiero es grava negra. O tierra negra. No estoy seguro ahorita. Hace mucho que no la uso. Este... Vamos a ver. No hay por aquí. No hay puro pinche hongo. Andele. Ok. Vamos a bajar por aquí. Ok. Ya reconozco por aquí. Miren qué bien llegar. Como en su casa. A ver, vamos a ver. Aquí no recuerdo bien. Pero creo que aquí era. Ok. Aquí era. Entonces, ahora que llegamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esa trampa. Esa misma trampa que hicimos ahí. La vamos a recorrer más cerca de ellos, señores. Porque si funciona ya, debe de funcionar más cerca todavía. Entonces, vamos a ver. Este paño no lo necesito. Ni el lap. Vamos a ver. Ese tampoco. Vamos a poner esto aquí. Tampoco. 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 Solamente las cosas que se necesitan, señores. Siempre antes de empezar una buena pelea o algo así. Ah, 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 ah. Ah, shit. Ah, vamos a ver. Ok. Ya tenemos nuestro Blazing Rat. Pero pues, no más venimos por uno. Es que vamos a mirar qué hay por aquí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ah, vamos a ver. Digamos que le tapo aquí. Y vamos a ver si se pueden escapar por otro lado. Si se pueden escapar, necesitamos taparle. Ah, shit, 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 shit. Ok, ahí está. Bueno, creo que ya no se pueden escapar por ningún lado. Vamos a escaparle aquí. Ah. Ok, ahora, ¿dónde es esto? Ok. Esas dos. Ok, ¿dónde están? ¿Torchas? Ahí se escuchan los cabrones. Ya están ahí, ya están ahí. Ok, 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 ok. Ahí está uno. Y lo que le vamos a hacer ahora es a estos cabrones. O sea, no vamos a hacer lo mismo. Para que se les quiten. Pero creo que estos están más cerca, están más abiertos aquí. Así que vamos a tener un poquito más cuidado con estos. Miren. Creo que se vienen por arriba. Entonces, quizás les vamos a tener que tapar acá. Ah, para ver que nos tenemos que acercar y poner una pared. Ah, y esto lo vamos a tapar aquí, miren. Ahí nos mató este. Y ahorita les digo cómo la vamos a hacer. Le vamos a quitar esto. Le había puesto aquí. Ahí está. Perfecto. Ahora, como le abro aquí. Ok, necesitamos cubrirnos de arriba porque estos huellas vuelan. Vamos a ver. Hablando de los huellas voladores, ya está uno allí. Vamos a ver dónde ganó. Si tuviera más tiempo, señores, les pondría una trampa más abajo. Que cajeran hacia abajo. En realidad no vuelan. Solamente flotan uno o dos cuadros. Entonces están cerca de uno o dos cuadros. Bueno, pero si no... No. Vamos a ver. Creo que solo puedo aquí acercarme así. Sí, miren. A todo dar. Miren, tenemos cuatro. Vamos a ver. Ahorita van a estar saliendo más. Vamos a ver cuál está mejor todavía. Vamos a ver. Cuando no haya muchos, tienen que ir a picarles allí para que quieran salir. Vamos a ver. Tengan cuidado que en cuanto salen, empiezan, salen tirando fuego. Ah, ya no tengo de la roja. No quiero gastar el tabique porque lo quiero usar en otro lado. Ok. Ahí está uno. A ver, esto sí lo puedo recortar todavía. Muy bien. Ándale, cabrón. Ándale, güey. Ándale. Ándale, perro. Tenemos cinco. Ándale, traje bastantes. No sé en cuál está mejor. Bueno, ahí viene su huellas. A uno. Tiene que ir. Ándale, güey. Ándale. Ya encontraron de la forma. Miren qué fácil es. Ya con eso ya podemos hacer nuestros... ¿Qué dijeron? Ya se chingó de nuevo todos. Mi madre, ahora sí me cuido. Me gustaría enseñarles cómo se hace una trampa de estas. Es muy, muy fácil. Porque es una pirámide. Y allí caen. Y van cayendo poquito a poquito. Pum, 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 pum. Bueno. Este. Lo que no encontré es... Tierra Negra. Arena. Grava Negra. No sé si tenga tiempo de investigar por aquí. Aquí está muy oscuro. Vamos a comer. Bueno, pero el infierno de todos modos es oscuro, ¿no? Así es que... Ok. No hay nada por ningún lado. Ah, pan. Bueno, dijimos que íbamos a dejar poquito. Nunca sabe cuándo los van a necesitar. Ahora voy a dejar unas espadas también. Ok. Ahora como... Chingados. ¿Ves algo? Sigue las luces. Ok, acá no. Aquí está una luz. Acá está otra. Y nos vamos. Señores. Espero que les haya gustado este episodio. Ya me voy despidiendo. Pero en el siguiente episodio le vamos a seguir. Y... Vamos a empezar a hacer nuestras pociones. Después de nuestras pociones ya vamos a seguir a encontrar... A buscar el portal para el dragón. Este va a estar bien chingón. Espero que lo esperen. Aquí como... Ah. Qué güey. Ese va a estar muy emocionante. A ver cómo... Me sale. Espero que no meten mate y mate por ahí. Pinche dragón. Dicen que está muy difícil. Y... Como lo estoy jugando en difícil. Pues va a estar todavía más difícil. ¿Ves qué, señores? Nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Minecraft. Revisado. Este... Aquí ya vinimos hasta... El infierno por una tontería. Que se me olvidó. Unos blazing rats. Enteros para poder hacer... La mesa de... De... De pociones. Y la regué gacho. Ahora aquí puedo morir fácilmente. Y... Le echaría todo a perder. Así es que espero no... Morir. Ja, ja. Pero vamos a ver. Vámonos. Lo que me pueden matar aquí es este... Los AC-130s como le dicen. Porque esos güeyes avientan fuego. Y me pueden tumbar de aquí. Ahí lo escucho todavía. Yo no le estoy haciendo caso. A ver si no me mira. Corre, 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 cabrón. No. No me pegues. Ok. Llevamos nuestros... Blazing... A ver. Si le llamamos. Uh. Corre, corre, corre. Ok. Vinimos hasta acá. Por nuestras blazing rats. Ya las tenemos. Pues ahora que las tenemos... Este... Vamos a hacer... Pociones. La que quiero hacer es de correr. De... De... Que más, que más. De correr, de fuerza. Y... Daría bien la de fuego. Pero la de fuego requiere... Este... Magma. Y para la magma requiere... Requiere... Esas pinches... Cosas verdes. Y eso está muy difícil. Porque no aparecen en cualquier lugar. Solamente en varios cuartitos de... O sea, varios lugares de las cuevas aparecen. Y no en todas las cuevas. Tienen que ser unas cuevas especiales. O sea, tienen que estar a... A cierta altura. Por eso casi nadie se las encuentra. Tienen que estar cerca del piso. O sea, cerca de... Ya mero bajo de... De donde uno... Llega hasta el final. Acá abajo. Y no más en ciertas áreas. Uno no puede saber cómo. Puede... Hay herramientas que le dicen a uno dónde. Pero pues... Haciendo trampa. Ya tengo nivel... 50. Vamos a ver. Ojalá y que esto ya haya crecido. Ojalá. Ojalá. Miren. Así es como... Se miran cuando ya crecen estas cosas. Este... Estaba en el primero. Ah, en sí no estoy seguro que esta ya creció. Creo que ya es... Sí, ya. Entonces me va a dar dos. Sí, miren. Dos. Entonces ya con esta ya puedo plantar otra. Y... Listo. Ok. Ok. Regresamos a nuestra isla. Ahora sí puedo hacer mi... Vamos a agarrar tres de una vez aquí rapidito. Ah, es de hierro. Por qué lo rompe tan rápido. Vamos. Necesito tres. Ok. Nuestra mesa de crafteo. Ah, si no me equivoco son tres así. Y una blazing rat. Ah, miren nada más. Ok. ¿Dónde la podemos... Ah... ¿Saben qué? Me la voy a poner aquí. Acá en lo... Oscurito. Oscurito. Ok. Muy bien. Ah... Voy a hacer otra. Ya que tengo... Dos. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Vamos a ver. ¿Dónde te pongo? Muy bien, señores. Ahora que necesitamos... Pues necesitamos este... Vidrio. Ah, tengo vidrio. Tengo vidrio. No tengo vidrio. ¿Por qué chingados no tengo vidrio? Ah... Tampoco tengo carbón. Y tampoco tengo árboles. Ay, qué poca. Y tampoco tengo una... Mmm, todo me falta. Vamos a ver. Tampoco... Ah, aquí tengo tres. Ah... Tres, tres, tres. Ok. Pues necesitamos un poquito más piedra. Necesitamos ocho de piedra para hacer nuestro... Nuestra estufa. Ok. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Ok. Ah, miren. Aquí está una. Ay, con bastante... Ah... Charcoal. Ok. Pues vamos a esperar a hacer esto. Y mientras, ¿dónde está mi arco? Necesito hacer un arco para mirar a ver si que puedo encontrar. Vamos a ver. Esto lo dejo. Ah, miren cuánto string tengo. Uh, para aventar para arriba. ¿Saben qué, señores? Dejen, ahorita regreso. Dejen, le pongo los shares para atrás porque esto se ve muy triste. Vamos a ver.